¡Bomba! Del cielo cayó un pañuelo pintado de mil colores y en la esquina decía... ¡Echa en China! Las bombas fueron parte de una actividad llena de color, representando lo que es Costa Rica como parte de esta Semana Cívica 2023. Aquí estamos afuera ahorita con una representación de algunos stands de algunas zonas culturales de Costa Rica. La intención del día de hoy es disfrutar de esa pluriculturalidad que nos muestra Costa Rica y que somos, gracias a Dios, reconocidos a nivel mundial. Muchas personas vienen a nuestro país a disfrutar, a compartir y se quedan viendo nuestro país y entonces queremos hoy rescatar parte de nuestras tradiciones también para que todos los aquí presentes disfruten. Tenemos comida de lo que es caribeña, tenemos también comida directamente de Guanacaste y obviamente también representación de todo lo que es el valle central y sur del país. Todo eso para el rescate de nuestra pluriculturalidad costarricense. Los estudiantes de la escuela de Saabegre también se lucieron con un baile en la regional del MEP. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre extendiendo sus alas para que sus plumas se puedan secar Aunque pocos le han visto volar, cada día exhibiéndose el sal Hoy luchamos por su bienestar, su futuro en tus manos está Aunque pocos le han visto volar, cada día exhibiéndose el sal Hoy luchamos por su bienestar, su futuro en tus manos está Amigo, levanta tus alas Amigo, levanta tus alas Amigo, levanta tus alas Sí, claro, Saabegre, Santuduviges, también La Unión Que obviamente nosotros entendemos que aquí cerca del centro hay muchas escuelas Pero también nos gustaría, y nos gusta, traer escuelas de esas partes rurales Para que también vengan aquí, estén en el centro, disfruten Y qué más, que ver esa alegría de los chicos disfrutando el día de hoy Desde comienzo de mes, arrancó la preparación para esta actividad Que se realizó durante este miércoles Tenemos desde el inicio del mes, que estamos con todas las actividades cívicas Esto es en marco de la semana cívica, que hoy celebramos lo que es la parte puricultural Entonces quisimos un día como hoy, engalanar nuestra región Nuestra parte regional, con todas estas acciones que ustedes ven por acá Platos típicos, vestimentas Estas escuelas invitadas también, que son parte de nuestra división regional Y quieren engalanar también esta actividad Las fiestas patrias se continúan viviendo en Pérez Celedón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!